¡Vamos! 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 Ahora tenéis que encontrar lavadilla en ruinas. ¡Vamos! 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 ¡Eh! No se permiten armas en el pueblo! ¡Eso está mejor! ¡Vale, héroes! ¡Guardades! El arma. ¡He dicho que guardaste el arma! ¡Eh! No se permiten armas en el pueblo. Habéis cogido algo. Eso os convierte en ladrón. ¡Guardias! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Perdón! ¡Guarda de la rueda! ¡Guarda de la rueda! ¡Guardad el arma! ¡Eso está mejor! ¡Nada! ¡Ponednos una cerveza, ¿vale? ¡Shh! ¡Pueden oírlos! ¡Ah! ¡Aterrador! ¡Una cerveza estaría bien! ¡Saludos! ¡Sus señoría! ¡Ponednos una cerveza, ¿vale? ¡Oh, no! ¡Señor! ¡Venid a jugar al... ¡Suscríbete al canal! ¡Pueden oírlos! ¡He oído! ¡Ponednos una cerveza, ¿vale? ¡Ana vez! ¡Ana vez! ¡Esas se celebración, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana vez! ¡Ana vez! Esa barrera mágica no estaba antes ahí. Explica lo que acabo de encontrar en el gremio. Buscadme en las dependencias de Maze. Hay un libro que ayudará. ¡Suscríbete! ¡El libro! ¡No olvidéis el libro! ¡Suscríbete! 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 de encargo de vuestra madre. Rápido, venid a la sala de mapas a hablar conmigo.